Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Amarillo, aquí estamos con nuestro equipito de Pokémon, con Bichejo, Lee Sin, Conchita y Jack, como veis están al nivel 20, 21, 21, 20, 21, 21, 22, y bueno, se han evolucionado, entre todas sus mierdas que tenían que hacer, Biche Veneno con residuos, mordisco, le enseñé a mordisco por tener un ataque de otro tipo, porque no tenía nada, simplemente residuos, a residuos no puedo, no puedo echar, aparte era imposible subir de nivel así, golpe de cabeza, pisotón, mordisco y movimiento sísmico, Conchita, que bueno, no tiene mucho más, Rayo Hielo, Poño Hielo, As Venenoso y Ventisca, no aprendió nada, y Jack, que tiene amortiguador, recordémoslo, ha evolucionado a Farrow, y tiene golpe, ataque, ala, mega patada y amortiguador, vale, me falta un movimiento para sustituir los dos que tengamos así un poco dudosos, así que nada, vamos rápidamente hacia donde nos quedamos, que era en esta habitación, creo que ya la hicimos, vale, este nos contaba mierdas, y creo que nos quedamos en esta, en esta luchamos contra los dos, exactamente, y vale, con la siguiente, vamos a ver, me gustan los niños activos como tú, eres un violador, tío, a ver, marinero, tú que cuentas, tronista, que lucha, me envía un Ibi, hijo de puta, él tiene un Ibi, yo no, vale, un residuo os estará bien, ataque crítico, perfecto, y tronista, enviar a Pidgeotto, es bicho y nos hace daño, así que mejor no, a Alixin también le hace daño, pero a Conchita no, es más, Conchita tiene un buen ataque para enviarlo a tomar por culo, un rayo hielo bien fresco, que se lo come, y mira, sube el nivel 22, venga, Slowpoke, ¿contra Slowpoke tenemos algo? Creo que no, pero creo que sigue siendo una buena opción quedarme con este, así que nos vamos a quedar con este, rayo hielo, no es muy efectivo, obviamente, ya he contado, vamos a tirar una lentisca, Y así lo rematamos, vale, perfecto, bien, uno menos, venga Me he emocionado y he todo sido a la vez y casi muero, una Master Ball, tío, o sea, porque sí, los marineros también tenemos Pokémon, ah, y lucha también, o sea, Tenemos que luchar y envío a Graveler, uf, 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 vale, vamos a cambiar, Lissin, barrera, bueno, se ha subido la defensa, pero no pasa nada, claro, no tengo ningún movimiento de lucha, Movimiento sísmico, pero movimiento sísmico quitaba por nivel, así que tampoco es que vaya a ser gran cosa, no me he pensado yo muy bien este cambio, exactamente, Y así voy a quitar más por nivel Por cierto, ¿qué me ha hecho él? Salpicadura, porque ponía que no pasaba nada, bueno, Bichejo al nivel 21 y Lissin, Lissin, nada, gracias por venir Vale, Voltor, Bichejo, Bichejo es volador también, ¿verdad? No, estos son los bichos, estos son los bichos, ¿verdad? Igualmente me he quedado un poco tenso, ¿eh? Así que no voy a mentir que me he quedado un poco tenso de vida Vale, pongamos a Lissin, que es el siguiente que tiene menos nivel Realmente 47, a ver qué contiene esa mierda A ver, porque las sementes que me han sido hasta ahora, mmm, polución Estoy hasta ahí de los Pokémon venenosos y movimientos venenosos, tío, es que no, no No, no, no me veo Uf, dos combates más Vale, Hitmonlee contra Hitmonlee El mío tiene más nivel, así que Encima le hago retroceder, así que no me hace nada Bien, bien, bien Con el combate bien, ha dado muchísima experiencia Ghastly Por cojones vamos a tener que cambiar a Conchita, por ejemplo Ya estamos por los Ghastly, esto puede ser peligroso, ¿eh? Ya hay Pokémon de otros tipos Necesito un ataque de tipo lucha con Lissin, si no, ¿de qué me sirve Lissin? Tengo un movimiento que meta mucho y de lucha Vale, bueno Este no lo hemos follado Vamos a por el siguiente Y no tardemos mucho en hacer un viajito, ¿vale? Un golpe de cabeza Otro golpe de cabeza Y a la mierda, a ver Otro nivel más que subimos Bien, vale, vale, vale De momento bien Voy a inspeccionar un poco más No, vale, aquí ya no hay nada más Bien, vale, nos hemos recorrido el camarote entero Es el camarote, ese ala del barco Así que podemos ir a curarnos y ahora vengo, gente Vale, estamos dentro del barco Así que nada La parte izquierda es la que nos falta Recordar que aquí está el rival al final Antes del rival sí que me gustaría curarme Y hay dos caminos Si no recuerdo Uno era... Espérate Ah, no, allí no había nada más, vale Aquí sí que había un objeto En algún cubo ¿Estos contaban algo? Creo que cuentan tontería, ¿verdad? Un más PP Vale, tengo que tirar algo Quiero que va a ser alguna... Residuo Es que residuo es una mierda Restricción, eh Voy a tirar restricción Pero del tirón, vamos O sea, nunca mejor he hecho porque lo voy a tirar Pero vaya mierda, tío El ticket barco, en cuanto no vayamos del barco Ya lo puedo tirar también O hacer lo que sea con él El bueno bici hasta lo tiraría Porque realmente no vamos a gastar la bici Piedra trueno Master ball Y este ataque era... Poluciones ¿Qué polución, tío? Polución ataba por culo El más PP sí que me interesa Y algún movimiento que tenga menos PP Valga la redundancia Pues se lo pondremos Vale, esto por aquí, perfecto Bien A tope con eso Subamos Y a ver qué hay por aquí Este es el ojo de barcos para los entrenadores En cada puerto celebramos una fiesta para los entrenadores Vale Aquí creo que ya ibas al objetivo, ¿verdad? Al final de las escaleras A ver cómo está esto Vale, ahí ya te enfrentabas al tribal Así que antes que esto Exactamente Es lo que quería hacer, ¿verdad? Subir a esta... Sí, vale Primero subir aquí A ver qué hay por aquí Nuestro capitán es un maestro de las grimas Ya está Enseña a los Pokémon la técnica del corte A ver este ni lucha ni hace nada Aquí creo que ibas a una... Fuera del barco Vale, pero aquí sí que luchan Sí, estamos fuera, vale A del barco ¿Estás mareado? Otro tronista que quiere luchar Y envió a Slowpoke Vale, bueno Un golpe de cabeza ¡Dios! Tiene psicorrayo ¿Por qué me la juego tanto? Vale, este voy a aguantarle A no ser que me haga movimientos de hielo Podría pasar perfectamente Tenemos que usar mordiscos Porque... Se ha salido tanto la defensa Bien, bien, vale Vale, NP Gravele Es que no tengo ninguno realmente que vaya bien Vaya bien contra graves No tengo nadie que tenga ataques de planta Ni ataques de agua Ni ataques de nada Gracias Con Jelo podríamos hacer daño Pero seguramente Me la pueda liar A ver si no me mata de una Este hombre A movimientos sísmicos Me lo cargo Se sube la defensa Vale, igual que el de antes Vale, no pasa nada Si solo hace barreras No pasa nada Vale Vale Menos mal que tengo algún Pokémon Que... Es que... Todos son los mismos tipos Y de las mismas mierdas Por no ir a la ciudad Voy a usar esta poción Sé que a lo mejor me arrepentiré Luego, ¿vale? Pero... Voy a usar esta poción aquí Y por no hacer otro viajito Gente Vale, este no lucha Este sí ¿Ah, no? Vaya Tiene cara cabreado Vale, este sí Un Poliwag Voltecabeza No tengas ataque psíquico Bueno, no tiene nada de nada Va a morir ya Ay... Growlithe Nos quedamos Igualmente Girofuego Vale No pasa nada No me preocupa Vale, no he perdido demasiada vida De momento, ¿eh? Este lucha no Este está en la mierda Vale Vale, bueno Pues de momento, bien Vamos a las... A los camarotes Estos que nos quedan Y antes de enfrentarnos A Itamar Pues nos jugaremos Obviamente Este, ¿qué hace? Durante todos mis viajes Jamás había visto Un Pokémon que dormía tanto Era algo así Vale, este Te añade el registro En la Pokédex de Snorlax El Pokémon Troncho Este lucha Miren lo que he pescado Tronista quiere luchar Y envío a... Machop Vale, un duelo físico Está muy débil para crear sustituto Vamos, intenta hacer sustituto Hijo de puta Bueno Tengo que quitarme la manía De acelerar la ROM En esos momentos Maruak Seguimos las mismas Contra los tierra y los... Y los... De roca No tenemos... Gran cosa Me voy a quedar con este O sea, realmente Golpe cabeza Vale Me afectó Y ahora un golpe Vale, bien, bien Muy bien jugado Antecito Gracias Goldeen Vamos a quedarnos con este Venga Este la verdad Que mete buenas hostias Lo bueno Lo malo de ese ataque Es que Ataca tres veces seguidas Y... Luego se vuelve confuso Pero como para rematar gente O cosas así Sans Ryu Más de lo mismo Golpe cabeza Vamos a volar Ataque ala No creo que lo mate Es que este tiene nivel 22 Tampoco me afecta Vale Bien, bien, bien Farfetch'd No podemos caer con este mismo Vamos a pegarle golpes Vale, bien Bien, bien, bien Esta pelea está muy bien Muy sexy Una hyperpoción Muy fresca Me viene muy bien ¿Qué más hay por aquí? ¿Ese da algo o qué? Creo que la gente me dé cosas Creo que el mundo no funciona así Los Pokémon pueden cortar pequeños arbustos No, no Ah, sí Vio unos Pokémon transportando a gente por el agua Vale Todos te dicen Te hablan de las MO Vamos Realmente en este pueblo es donde ya tienes tu primera MO Y básicamente te están diciendo Y básicamente te están diciendo Cómo funcionan No he hecho bien esto Porque a lo mejor la siguiente Vale Ese va a tener Uf, cuando tenga algún ataque potente de hielo Me voy a la puta Así que vamos a cambiar a Conchita No nos vamos a arriesgar Hidrobomba Vale El problema es ¿Qué le hago yo con esta? Pues poco, poco La verdad O sea, le voy a hacer daño Porque tengo mucho daño Y más niveles Pero que realmente No tengo un ataque normal Con lo que pegarle ¿No? Eh, Raticate Bueno Y Chegio Tiene menos nivel Tiene unos residuos Residuos tiene también bastante daño De arriba Vale, frena Otros residuos Y a la puta Vale Y Chegio el 22 Llevo O sea, creo que no van a intentar aprender nada de nada Interes Uy, bo Bueno, no pasa nada Tengo que luchar contra la otra Si es que esta lucha Más revivir Muy útil también Si, esta lucha Vale Residuos Terremoto me afecta Bueno, es que me afecta Es que incluso me puede matar ¡Biii! Mata que crítico Súper efectivo ¿Por qué pensaba yo que era volador? Porque soy idiota Vale, gracias Eh... Como he dicho Soy idiota Ya está Gente, si es que es así Me acabo de cargar a mi Chegio Sí, ya está Si es que soy... ¿Qué es eso? No tiene más Un poco menos Como voy sobrados Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Qué cosa más idiota, eh, tío Oye, y que no me convalidan la subnormalidad Mi padre y yo pensamos que la zona de Safari Abrimos y al lío Y al lío Contra el tamal Ahí vamos, gente Vamos el lío A ver, ¿con quién le abrimos? ¿Con quién le abrimos? ¿Por qué? Vale Creo que con Jack Porque puede curarse, ¿vale? Creo que es una buena opción No es el que más quite al principio Pero bueno, ahí vamos Ahí viene él Como es canario, habla así En fin Vale, unos mal que hemos abierto con otros Vale, nivel 19 Bien Un ataque a la sea suficiente PG Un nivel Un Pokémon muy básico Nada, con crítico de todo Ya no ha aguantado el hijo de puta Vale NP Zubat Sí, vamos a cambiar, sí Vamos a sacar a Conchita Hombro de hielo Y a la mierda Vale, bien, bien, bien Grimer Contra Grimer que tengo Poca cosa Muy poca cosa Muy poca cosa Que era bueno contra el veneno Vamos, psíquico ¿Y qué más? Roca o alguna mierda así, ¿no? Vale, si la ataco antes no pasa nada Vale, vale Y Pikachu Claro, sí Sigue teniendo a Pikachu Pikachu no puede evolucionar aquí Independientemente de... Bueno, tengo que quedarme con Lee Sin Es lo único que puedo hacer la frente Vale, nivel 20 O sea, no... No es para tanto Ahora, autodestrucción Uf, vale, vale, vale ¿Qué peso me he quitado encima? Decían que había un maestro del corche a bordo Pero solo era un viejo mareado Sin embargo, la técnica del corche es muy útil Debería ser a bordo Hasta luego Bueno, y se va, ya está Como veis se me da genial el acento Canary Pah, no debería haber mirado Pah, me siento... Me siento fatal Me he mareado Antes le di un masaje al ca... Me voy a morir, eh Uf, gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te lo vamos a hacer Y no sé si no estuviera tan mareado Ya sé, toma esto Enseñásela a un Pokémon Y en breve estará cortando A ver, esta mierda que es Bomba huevo A ver Bomba huevo se lo podría enseñar a Conchita Incluso ¿Quinético lo voy a tirar? Te va un poco lo que voy a tirar Vale Sí, 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 sí Oye Te has aprovechado Te he hecho dos masajes, hijoputa Vale, ya nos podemos ir Ups Nos vamos rápido Pim, pam, pim Pam Y el barco se va El barco se va Venga, vete, vete Tengo que estar aquí viendo Cómo se va a lanzar a cámara lenta Vale, ya podemos cortar Eso sí Tenemos que enseñar a alguien A quien enseñamos La mierda del corte Pues oye Yo qué sé Es una putada realmente, eh Gastar un Pokémon Para ponerle corte Pero Uff Vichegio Es que creo que Vichegio No va a aprender nada útil Así que igual Igual me renta ponerle Ponerle esa mierda Todos pueden, obviamente Conchita No tiene ningún ataque físico Lysina a lo mejor Tampoco luego Ya Claro Vichegio Digo yo Si Vichegio No tiene nada A ver Este lo suyo Luego sería Quitar Realmente luego Este Pokémon Solo va a tener Vuelo O Sí Y quizás Algún ataque potente De tipo Físico Como pueda ser Fuerza Así que Si no ¿Quién se lo pongo? Vale Creo que ha venido Visita gente Así que voy a hacer una pausa Y luego lo retomo Vale Ahora seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.